Hola, qué tal a todos. Qué alegría saludarlos. Son las once en punto de la noche. Bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete, cuarenta y seis de su Lotería de Manizales para hoy miércoles once de mayo del dos mil veintidós. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la inspección de precios, pesas y medidas de la Alcaldía de Manizales, el señor Renzón Javier Piedraíta Ocampo. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la doctora Sandra Milena Gómez Henao. Muy bien, y de presencia de las autoridades, hemos sorteado los primeros secos. Sorteamos del seco número treinta al sexto seco. Y justo en este momento procedemos a sortear los cinco secos restantes. Ustedes en este preciso momento pueden ver a través de las pantallas de nuestro canal Telecafé, cuáles son los resultados de esos secos. También, si quieres revisar los secos completos, es decir, del seco número treinta al primer seco, puede hacerlo mañana ingresando a www.loteriademanizales.com y allí revivir todos estos resultados. Recuerde también que aparte de los secos, está el premio mayor de la Lotería de Manizales con un precio de dos mil millones de pesos. Ese ganador, por supuesto, usted también lo puede consultar mañana jueves ingresando a este sitio web. Recuerde que para ganar la Lotería de Manizales, usted debe comprarla preferiblemente a su lotero de confianza. Muy bien, iniciamos entonces con el quinto seco por cien millones de pesos. La Lotería de Manizales estrena su nuevo plan de premios con un premio mayor de dos mil millones de pesos, treinta premios secos y más oportunidades de ganar. Comprá mañana mismo el billete a tu lotero de confianza. Quinto seco por cien millones de pesos para el número ocho, ocho, seis, uno de la serie cero veintiocho. Quinto seco por cien millones de pesos para el número ochenta y ocho, sesenta y uno de la serie cero veintiocho. Cuarto seco por cien millones de pesos. Millonario con la devuelta de los mandados, compra la Lotería de Manizales por solo diez mil pesos el billete y dos mil la fracción. Empieza a vivir la vida que siempre soñas. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número dos siete nueve dos de la serie cero cuarenta y tres. Cuarto seco de la Lotería de Manizales para hoy miércoles once de mayo del dos mil veintidós por cien millones de pesos para el número veintiuno noventa y dos de la serie cero cuarenta y tres. Tercer seco por cien millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número a su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Tercer seco por cien millones de pesos para el número uno siete cinco cuatro de la serie ciento sesenta y ocho. Tercer seco por cien millones de pesos para el número diecisiete cincuenta y cuatro de la serie ciento sesenta y ocho. Tercer seco por cien millones de pesos. Les informamos al público televidente que los premios de la Lotería de Manizales tienen una caducidad de un año de acuerdo a la ley trece noventa y tres del año dos mil diez. Segundo seco por cien millones de pesos para el número cuatro cinco uno uno de la serie ciento noventa y nueve. Segundo seco por cien millones de pesos para el número cuarenta y cinco once de la serie ciento noventa y nueve. Primer seco por doscientos millones de pesos. ¿Algún número le persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por doce veinticuatro y cuarenta y ocho sorteos. Y no pierdas la oportunidad de ganarte la Lotería de Manizales cada semana. Abónate ya. Primer seco por doscientos millones de pesos para el número siete uno siete dos de la serie cero sesenta y nueve. Primer seco de la Lotería de Manizales por doscientos millones de pesos para el número setenta y uno setenta y dos de la serie cero sesenta y nueve. Muy bien y llegó el momento más esperado por todos los televidentes que están muy pendientes de esta transmisión a partir de las once de la noche por la señal de nuestro canal Telecafé. Saber quién es el ganador de ese premio mayor de la Lotería de Manizales por dos mil millones de pesos. El plan de los premios de la Lotería de Manizales subió y ahora son más oportunidades de ganar. Como les deseamos son dos mil millones de premios y de pesos también al premio mayor y treinta premios secos. Empieza a vivir la vida que siempre soñaste. Premio mayor de la Lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número dos. Veintiocho setenta y cinco de la serie ciento sesenta y tres. Premio mayor de la Lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número veintiocho setenta y cinco de la serie ciento sesenta y tres. Muy bien y le preguntamos al representante de las autoridades si los resultados expuestos fueron correctos. Muy buenas noches. Corrección. En el cuarto seco se anunció el número veintiuno noventa y dos de la serie cero cuarenta y tres. En realidad fue veintisiete noventa y dos de la serie cero cuarenta y tres. Con esta observación el sorteo es correcto. A usted representante muchas gracias por la aclaración y por supuesto muchas gracias a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con la transmisión de la Lotería de Manizales. Como siempre todos los miércoles a las once de la noche llevándole todos los resultados. La invitación para que visite el sitio web www.loteriademanizales.com mañana, mañana jueves, para que reviva todos los resultados de estos treinta secos.